En tiempos de coronavirus, la telemedicina se sitúa como un recurso fundamental para los centros de salud. Estos centros ya han empezado a encargarse de los pacientes dados de alta por COVID-19, según ha indicado el Gobierno. Estamos intentando volver a la normalidad, pero esto no acaba aquí. A la vez que vuelven nuestras consultas y nuestra labor asistencial, tenemos que hacer el seguimiento de todos aquellos pacientes que están siendo dados de alta en los hospitales. Y todo esto es una sobrecarga asistencial de un sistema de salud que ya venía previamente desbordado y sobrecargado antes de la pandemia. Y es que la atención primaria necesita nuevos medios para afrontar con garantías otro posible desborde del sistema sanitario. En ese contexto, Omnidoctor, especializada en telemedicina, ha puesto su software a disposición de los centros sanitarios. En Omnidoctor estamos actualmente ofreciendo nuestro software de videoconsultas médicas totalmente gratuitas para centros, tanto públicos como privados, para que le den una continuidad a lo que es el seguimiento de las patologías relacionadas al COVID-19 y a cualquier otra patología que se pueda hacer de manera remota utilizando la tecnología de Omnidoctor y el software de videoconsultas médicas. Una de las mayores innovaciones es esta telecabina medicalizada que llega por primera vez a España después de haber tenido mucho éxito en la sanidad francesa, italiana y portuguesa, donde también se ha instalado en pequeñas y grandes empresas. Sabemos que a la ya apretada agenda de estos profesionales se le agrega todo lo que es el seguimiento de estos casos del COVID-19, lo cual pone una carga de trabajo tremenda en nuestros profesionales. Esta telecabina permite realizar consultas médicas a distancia en las mismas condiciones que un consultorio convencional. Además, facilita un diagnóstico completo y seguimiento del COVID-19 y otras patologías, así como la medición de diversos parámetros como oxígeno en sangre, presión arterial o temperatura corporal. Toda una innovación para que pacientes y doctores estén más cerca que nunca.